Hola, hola, hola y bienvenidos, bienvenidos a mi canal En el video de hoy voy a estar haciendo otro video extra extra cerca del micro Pero esta vez no solamente voy a estar cerca del micro sino también de la cámara O sea, de ti, más cerquita de tu carita A mi personalmente esta cercanía me genera mucha, mucha relajación Así que espero poder causar lo mismo en ustedes Vamos a empezar hidratando estos labios porque me la pasé hoy todo el día Arrancándome los cueritos Tuve un día un poco difícil Pero bueno, ya llega el momento de grabar y siento que me relajo En serio como que estar aquí enfrente de la cámara, escuchar Porque yo siempre estoy escuchando lo mismo que ustedes Escuchar los sonidos y todo esto como que me da paz Así que bueno, llega el momento de relajación tanto para ustedes como para Este lip gloss huele delicioso A mi me huele como a uva Aunque aquí dice que es de gummy bear Gummy bear, o sea de ositos de goma Pero no lo sé, a mi me huele a pura uva Y aparte es violeta, así que A ver, estoy usando la pantallita de arriba como espejo para que me quede bien Lo necesitaba muchísimo Ya me estaban doliendo demasiado Bien, aparte del lip gloss Bueno, está hidratante Traje este labialcito De acá Que tiene un color divino, divino, divino Es la verdad de esos colores que son como Igual al color de tus labios Pero como mejorado Y como de pronto algunos de ustedes ya saben Yo no soy muy fan de los colores fuertes en la boca En la boca Así que este Lo me llaman a ver A ver mi espejo que está aquí arriba Realmente no sé Si alcancen a ver Un cambio como Importante Porque como les digo es muy parecido a mi color de labios Pero a mi me encanta Me parece que queda hermoso Y ustedes que dicen Notan el cambio O me ven completamente igual Y ya que estamos Te voy a aplicar también un poquito a ti Si no te molesta A ver Ven déjame acercarme por acá Perfecto Y como ya te había dicho Me encanta el color Me encanta como me queda a mi Y me encanta Y me encanta Como te queda a ti Bien Vamos a continuar Con un poco de cremita 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 La voy a La voy a pasar primero Por mis manos Y luego Tu carita Ok A ver Esto no es cremita Esto es gel Pero no importa Es un gel limpiador facial Te lo voy a aplicar Ay mira Que precioso Trae como unas Bolitas Ay Creo que no se está enfocando Ay Trae como unas bolitas De Exfoliante Así que Así que esto Va a hacer una Exfoliación Tu rostro Para que te relajes Ok Te voy a empezar a aplicar Suavecito Suavecito Así bien cerquita Y de a poquito Suavecito 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 vamos un poquito con el producto que tengo en esta mano un poquito con el producto que tengo en esta mano bien, voy ahora a hacerte toquecitos muy suaves en la carita aprovechando que te tengo bien cerquita bien, bien cerquita de mi y 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 las mariposas, y el sol, y un arco iris, y las nubes que voy a estar pintando, pintando, pintando vamos a pintar nada más una mariposita, porque si no se nos hace muy muy largo y de pronto muy monótono, así que para estar variando vamos a pintar esta, esta de acá así que voy a tomar los marcadores vamos a empezar con un marcador rosito ok, acá lo tengo y voy a empezar a pintar estas bolitas de acá y ahora estas líneas dentro de las alitas también van a ser rosa por aquí también ok, así va quedando el dibujo es un rosa como super clarito yo creería que todos los marcadores que vienen acá van a ser claritos así que continuemos con un violeta o morado ahora ay no quiero hacer tanto ruido abriéndolo ok y de este color van a ser las alas ok 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 Aunque en este tipo de dibujos es imposible salirse Porque tienen como un terciopelo, no sé si lo alcanzan a ver Pero toda la parte negra es terciopelo Me imagino que está hecho para que los niños no se salgan Y también darle como cierta textura al dibujo Y aparte el papel trae como unas bolitas No sé si pueden ver ahí pero donde he dibujado hay unas bolitas Muy raro No lo había usado antes, no sabía como ver Ya tenemos las alas completas, completas Falta el cuerpo que lo voy a hacer de amarillo Ay, el cuerpo tiene otra textura Muy loco Las antenitas Perfecto Aquí ya estaría nuestra mariposita Y cuéntame si te gustaría un videíto completo De pronto pintando estas cositas O dibujando Que a mí también me gusta mucho dibujar Y bueno, si es pintar me encantan las acuarelas Así que de pronto si les interesaría un videíto mío Pintando y así Déjalo acá abajo en los comentarios Para yo poder tenerlo en cuenta Y también si se te ocurre algo Dar una idea de que podría yo estar dibujando Pues comentalo allí también Tengo por acá también Mi objeto favorito del momento Para hacer tapping Que es esta brochita Esta brochita Y de madera Ay Pícala, 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 pícala Que es esta brochita De madera Probablemente ya La hayan visto En uno que otro videíto Pero la verdad que el tapping Es fenomenal Fenomenal Increíble 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 Un poquito Chau, chau, chau. Chau, chau, chau. Y para los que se hayan quedado hasta este momento del video, les voy a confesar algo. Tenía planeado grabar un videito para hoy, mucho más largo, un roleplay y tal, pero me agarró una tortícolis horrible, horrible, que de hecho no se me ha quitado. O sea, todavía me duele, me duele bastante. Obviamente ya no la tengo tan fuerte como esta tarde, pero nada, al final dije, bueno, mañana no tengo tiempo de grabar, así que yo igual les quiero tener contenido. Voy a hacer un video un poquito más sencillo, pero que igual yo espero que les guste mucho, 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 mucho. Entonces, pues sí, no tenía muchas cositas preparadas, pero podríamos ir terminando con un poquito de brushing. Brushing, brush, 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 brush. Primero un poquito por aquí,cerca de tus ojidos. Freguita, freguita De todos, para que te relajes De todos, como te lo dejo Lejante, para que puedas Colocirle, quiero que Colocirle, quiero que Quiero que, quiero que No te preocupes, no te preocupes No te preocupes, no te preocupes No te preocupes, no te preocupes ¡Suscríbete al canal! Y bien, espero que hayas disfrutado mucho, 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 este viejito que hice con todo el amor del mundo Espero, espero en este momento ya estés dormido o dormida Y si no, espero que te haya podido ayudar Espero que te haya podido ayudar a relajarte un rato Así que sin más que decir, nos vemos a la próxima Bye